Hola a mi novia, la señorita Paloma Romero. Encantada. ¿Cómo dijo Daniel que se llama? Paloma Romero. Romero. Yo conozco un abogado que se llama Gustavo Romero. ¿Por casualidad es algo de usted? ¿Gustavo Romero? Sí. Recuerdo muy bien el nombre. Gustavo Romero. ¿Y por qué? ¿De dónde lo conoce usted? Bueno, no. No se me olvida porque me platicó mi abogado que hubo un incidente muy molesto en su despacho. Tal parece que ese licenciado Romero era un pájaro de cuenta. Lo habían echado ya de algunas otras partes y él tuvo que ponerlo en la calle también. Bueno, es un nombre muy común. No creo que la señorita tenga que ver con esa persona. No, no, claro que no. Mi papá es maestro de la universidad. Bueno, pero es que no van a invitar a Paloma a sentarse. No, sí, pase por favor, señorita. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no diga eso. No puede darle igual tomar un aperitivo que va desde luego antes de la comida que un vaso de vino que va con ella o una crema o un licor que se sirve después. Ya te dio mi mamá una clase acerca de las bebidas y el tiempo en que deben de tomar. Ay, por favor, tratada de hacer conversación de que Paloma se sintiera como en su casa. Claro que sí, mamá. Te conozco tan bien que no me cabe la menor duda de que esta fue tu intención. ¿Te gusta el tubo, Né? Sí, sí, mucho, muchas gracias. Eso estaría muy bien. Con ella sí está la mano. O si prefieres una cerveza. Está haciendo bastante calor. No. No han traído el hielo ni las bebidas. Déjalo de la noche. Yo voy. No te moriré. Ven, cuéntale a mi mamá que estás por recibirte de abogado. Eso le va a dar mucho gusto. Oye, oye, Daniel. Tampoco vas a marcarnos el tema de conversación, ¿eh? Tiene usted que aprender a manejarlo desde ahora, si no después, cuando se hayan casado. Bueno, me imagino que se irán a casar, ¿no? Seguramente ya habrán hablado de matrimonio. Por favor, la mano es curiosa. No es curiosidad. Es un deseo de saber si ya debo empezar a verla a usted como si fuera de la familia. Bueno, ¿qué más quisiera yo, señora? En realidad no aspiro a tanto. ¿A qué se refiere usted a casarse tan pronto? A que usted me vea tan pronto como si fuera de la familia. Me imagino que con el tiempo y con el trato, tal vez. ¿Entonces sí han hablado de matrimonio? Pues sí. Pues sí. ¿No le ha contado Daniel? No. No, él nunca me habla de sus novias. Mi hermano habla de las novias que no le han interesado. Pero tendremos que aclararse que era nuestra primera que viene. Ah, por favor, Doraluz, no seas de musera. ¿Y Eugenia Montaño? ¿No he estado aquí, Eugenia Montaño? ¿Qué estará haciendo? Dejame la traer a mi hermano para mi papá, como si no le importa. Él está muy enamorado de mi papá, mamá. Le pide a mi madre que me quisiera recibir a partir de luego. Lo primero que hace un hombre cuando se interesa verdaderamente en una chica es llevarla a presentar con su familia. Sí, claro. Para ver si conseña. Para que tanto los padres como ella se den cuenta de si pueden convivir, de si pertenecen al mismo ambiente y no va a ser un error llegar al matrimonio. Bueno, no creo que se vaya a ser el caso. Daniel y yo lo hemos pensado mucho. Inclusive hemos tenido algunos de ellos. Nos hemos alejado al buen tiempo, pero estamos convencidos los dos de que después estamos... Pues sí, de que no pueden vivir el uno sin el otro, ¿verdad? Qué hermoso. Verdaderamente me conmueve. ¿A ti no, Doraluz? A mí sí, Doraluz. Sí, ¿qué hermoso? Porque yo sé lo que te trae enamorada. Sí, sí. Doraluz también piensa muy seriamente en el matrimonio. Bueno, lo de ella es un asunto que está prácticamente resuelto. Se casa y ve que ella con un césar de muy buena familia. El padre es millonario. Juan Vallarta. El padre es un algodonero del norte del país y Juan es tan lindo que quiere darle a Doraluz como regalo de bodas y una residencia. Paloma tendrá que conformarse con menos. ¿Qué digo con menos? Con menos. Aceptarías como regalo de bodas el alquiler de un pequeño departamento con una recámara y nada más. Esa es lo único que puedes alquilar, Paloma. ¿Por qué tienen que ir a vivir a un departamento? Tengo una casa demasiado grande para que ustedes anden por ahí. Bueno, la verdad es que estamos hablando como si ya el casamiento fuera un hecho, ¿verdad? El casamiento es un hecho. ¿Y será muy pronto? ¿Tú qué dices, Paloma? ¿Por mí? ¿Cuándo tú quieres? ¿Y para cuánto quieres, Daniel? Pues, digamos que para fin y regreso. Ay, sería maravilloso que nos casáramos el mismo día. Qué lástima que Juan no pudo venir a comer con nosotros. Pero ya tendremos oportunidad de salir juntos los cuatro y nos podremos después. ¿Te parece bien, Daniel? Pues, sí. ¿Y a ti, Paloma? Sí, perfecto. Una boda doble sería maravillosa. Bueno, pues, entonces... Bueno. Pues, entonces, ¿brindemos? Brindemos por esa boda doble. Gracias. Gracias. Señora, espero tener la oportunidad de demostrarle que soy digna de Daniel. y créanme que haré todo lo que esté de mi parte por ganar mi título. Cuentas con ella desde ahora, querida. Por la felicidad de los novios. ¡Salud! ¡Juan!